El GatoFest 2019 El GatoFest es este 17 de febrero, ya estamos a una semanita, este año vienen más albergues de la república, vienen de Santillo, de Taxco, de Guerrero, de Puebla y son muchos gatos a los que tenemos que ayudar y queremos recaudar 9 toneladas y eso ayudaría mucho a todos los gatos de los albergues. Amiga, ¿cuántos albergues van a llegar? Son 30 albergues. 30 albergues. Amigos, recuerden, 30 albergues que significan cientos de gatos, si no es que miles de gatos que requieren ese apoyo, esa ayuda. Mira, nuestra amiga Nancy, año con año, está haciendo un gran esfuerzo junto con las autoridades también, allá en Benito Juárez, para que se pueda realizar este evento. Amiga, ¿qué más te gustaría decirle a la gente? Que vayan, que apoyen, va a haber muchos gatos en adopción, no físicamente porque los gatitos son muy nerviosos, pero todos los albergues llevan ahí sus fotos y va a haber conferencias muy importantes sobre salud, sobre comportamiento. Muchísimas gracias a todos los veterinarios que van gratis y nos ayudan a que ustedes se informen muchísimo más, para que tengan bien a sus gatos. Si quieren consentir a sus gatos van a encontrar un buen de cosas, hay sección de niños, carpa de adultos, hay un buen de cosas para que se la pasen padre. Y la carpa de comida vegana, por supuesto. Pues amigos, recuerden, vayan, apoyen, nueve toneladas, rompamos el récord, hay que hacer más toneladas para nuestros amigos, 30 albergues nos necesitan, así que Nancy, felicidades por este trabajo tan hermoso que haces. Gracias. Y gracias por tu tiempo tan hermoso y tan importante que nos das. Gracias. Y adiós, Marlon. Adiós, Marlon. Adiós, Marlon.